Música Hace un año cumple un puente en estado de abandono en el sector de los Juncos Puente que comunica alrededor de 15 barrios y una institución educativa afectando de manera evidente a los ciudadanos del sector Son aproximadamente unos 12, 15 barrios que utilizamos este puente El puente como ustedes pueden observar está completamente caído Es un puente que soporta todo el tráfico del megabus de toda la parte urbana de los urbanos que transita por ahí y no vemos soluciones Ni estudios siquiera se ven de personal de ingenieros que envíen a hacer los estudios respecto a las soluciones que nos vayan a dar Los habitantes manifiestan sentirse solos pues ante las calamidades que ha sufrido la comunidad la administración municipal y las autoridades correspondientes han brindado un apoyo o una ayuda ante estas situaciones Pareciera que aquí en Dos Quebradas no hay alcalde, no hay gobernación los entes de control, lo que es Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personería no hay nada, aquí no viene nadie, nadie dice nada sobre los juncos nos dejaron completamente absolutamente solos entonces pedimos por favor colaboración ya no sabemos qué puerta tocar para que nos ayuden con los problemas de los juncos y con este problema del puente aquí que es linda con el barrio Libertadores Villa María y el colegio Manuel Elquim Batarrocho Este puente representa un peligro inminente pues no solo transitan vehículos del sector público pues allí también pasan personas Este es un puente por donde permanentemente, diario, día y noche transitan estudiantes y todos los habitantes de estos barrios aledaños lo ocupamos permanentemente y nosotros aquí en los juncos permanentemente lo estamos utilizando y no vemos soluciones de ningún lado ya llega, se avecina el invierno, otra época invernal ya y a lo mejor ya se va a caer por completo y nos vamos a quedar muy incomunicados por completo esa es la triste realidad que hay en este sector La comunidad espera una pronta solución en los próximos días para así evitar una futura tragedia